Saludos, apasionados de la historia intrigante. Hoy les presento un emocionante video sobre La gran historia secreta de las momias. Antes de sumergirnos en este viaje, los invito a hacer clic en el botón de suscripción para no perderse nuestras futuras exploraciones históricas. Déjenme saber en los comentarios si se unen a nuestra comunidad. ¡Vamos al video! Viví y fallecí en Egipto, la tierra más fascinante de la antigüedad y también la que más reflexionó sobre la muerte. Si algo obsesionó a los antiguos egipcios, fue la búsqueda de la eternidad. Para lograr este objetivo, erigimos monumentos colosales, pirámides y tumbas llenas de riquezas. Sin embargo, esencial para la vida eterna era el proceso de momificación. Con la desaparición de la civilización faraónica, muchos secretos quedaron ocultos en templos, tumbas y bajo la arena del desierto, así como en el interior de las momias. Estos secretos solo se desvelarían siglos después, con tecnología inimaginable para los egipcios. La historia secreta de las momias, particularmente la momia dorada, se revela en este relato, narrando la experiencia de alguien dedicado a la medicina, quien se encuentra en medio de un caso apasionante. La idea inicial de extraer las momias para escanearlas fue recibida con resistencia, ya que se creía que las momias no debían moverse. Sin embargo, se decide llevar a cabo la tarea con gran responsabilidad. La decisión de realizar un escáner a las momias en un hospital genera expectación y aplausos, marcando un paso crucial. La tomografía computerizada se presenta como una herramienta valiosa para obtener información sobre los cuerpos humanos que murieron hace más de 2,000 años. El proceso de traslado de las momias al hospital se ejecuta con meticulosidad, considerando factores climáticos y evitando riesgos. A pesar del miedo a posibles accidentes, se destaca la importancia de que todo salga a la perfección. La narración culmina con el inicio del estudio en el hospital, con la expectativa de descubrir más sobre las momias egipcias y una momia guanche. Creo que todos en el equipo compartimos un sentimiento común de responsabilidad y respeto. Nuestra primera tarea será mover la momia con el cuidado de involucrar a 4 o 5 personas para levantarla y procurar que esté el menor tiempo posible en el aire. Sostengan con firmeza, con precaución. Aunque intentamos controlar los riesgos, siempre existe la posibilidad de que algo salga mal o haya un accidente. Estamos protegiendo e inmovilizando la momia para asegurarnos de que esté bien sujeta y al mismo tiempo protegida. Realizar un escaneo a estas momias egipcias es un evento significativo y cualquier información que obtengamos nos proporcionará pistas sobre cómo vivieron en el Antiguo Egipto. El Museo Arqueológico Nacional alberga tres momias egipcias y una guanche, dos de las cuales son mujeres y una es un hombre. Una de las momias, conocida como la momia dorada, es la más destacada y única en el museo. Perteneció a un sacerdote de gran importancia en la época tolemaica, dedicado al dios Injotec. Su buena momificación sugiere que fue un alto funcionario. Aunque la momia es la más pesada, su traslado es una operación delicada. Con extremo cuidado, la levantamos y colocamos un carro debajo. Un momento de alto riesgo. Una vez asegurada en la camilla, la cubrimos con su vitrina, lista para el transporte. Luego nos ocupamos de mover la momia guanche, un ejemplar casi único, ya que quedan pocos restos de estas momias. La operación de embalaje concluye con éxito y las momias están listas para ser trasladadas por los pasillos del museo hasta el muelle de carga e introducirlas en el camión. La impaciencia por recibir las momias en el hospital es evidente y se ha elegido la ruta más larga pero más segura para evitar vibraciones en el trayecto. Con todo listo, el equipo se dirige al hospital. Y así comenzó la travesía más significativa de mi vida. Un viaje desde el siglo XXI hasta el antiguo Egipto, donde se revelarían secretos que habían permanecido ocultos por siglos. La ruta que seleccionamos nos lleva por el corazón de Madrid. Actualmente, estamos pasando junto a la puerta de Alcalá y pronto llegaremos a la famosa plaza y fuente de Cibeles. Las momias disfrutarán de un interesante recorrido turístico por Madrid. Elegimos esta ruta para evitar tráfico y cualquier problema en el camino y confiamos en llegar al hospital sin incidencias. Aunque reconocemos que no existe un riesgo cero, no nos detenemos a pensar en ello, ya que un accidente puede ocurrir, pero necesitaríamos tener muy mala suerte para que algo suceda. En estos momentos, estamos cruzando la reconocida Gran Vía Madrileña. A pesar del movimiento típico de esta avenida, la ruta que escogimos resulta bastante tranquila a estas horas. Parece que hemos salido bien de la ciudad, lo cual nos brinda cierta tranquilidad, ya que son los puntos donde podríamos encontrar dificultades. Finalmente, llegamos al hospital y nos indicaron que accedamos por la puerta de urgencias. El trayecto fue sin contratiempos y ahora dejamos las momias en manos de los médicos para que procedan con el escáner. Todo está listo y nos preparamos para comenzar el proceso en la sala de tomografía computarizada, comúnmente conocida como TAC o escáner. Una vez que extraemos las momias de sus urnas, las colocamos cuidadosamente sobre la camilla y las pasamos a través del túnel de escaneo. Se adquirirán alrededor de 2,500 imágenes por cada momia. Cuando has guardado un secreto durante miles de años, nunca sabes cómo ni cuándo será descubierto. Sin embargo, al menos esperas que quienes lo descubran sean aquellos que puedan comprenderlo mejor y qué mejor que un médico para hacerlo, una profesión a la que tanto debo. Hemos completado el escaneo de las momias y, en este momento, estamos revisando las imágenes en nuestras consolas. Es emocionante observar el rostro de Nespamedú con más de 2,000 años de antigüedad, especialmente al notar una estructura sobre su frente. Ha sido un momento espectacular y creemos que podría ser una diadema. Estamos depurando las imágenes para confirmar a qué corresponde. Gracias por estar con nosotros hasta este punto. En el próximo capítulo continuaremos la historia.